Hoy presentamos, Domingo. ¿De dónde te llevas, Oliver? Estás preocupado por él y deberías. Pero no hay nada que puedas hacer. Lo sé. Es terrible sentirse tan impotente cuando sabes que tienes tanta fuerza dentro de ti sin ninguna forma de desatarla. Aún sin el sol amarillo, encontraré la forma de derrotarte. Vas a tener que trabajar muy duro. ¿De dónde te llevas, Oliver? Estás preocupado por él y deberías. Pero no hay nada que puedas hacer. Lo sé. Es terrible sentirse tan impotente cuando sabes que tienes tanta fuerza dentro de ti sin ninguna forma de desatarla. Aún sin el sol amarillo, encontraré la forma de derrotarte. Vas a tener que trabajar muy duro. Porque cuando llegué aquí, conocí a alguien muy especial, a alguien que conoces. Y a quien le tengo mucho, mucho afecto. ¿A quién? A mí. El verdadero fantasma de Sod. Finalmente, he vuelto al cuerpo del que me sacaste. Ahora tengo el conocimiento total de dos vidas y tú eres mi enemigo en ambas. Y te derroté en ambas. Por eso me dará una doble satisfacción ver que te arrodilles. Y sirvas. Hasta que mueras. Tú me enviaste a mi sentencia de muerte. Me dejaste a merced de esos catorianos. Y este fue mi castigo. Yorel construyó este lugar para los de tu clase. ¿Mi clase? ¿Por eso enviaste a Slade aquí? ¿Qué pensaría, Yorel, de que estás usando su prisión para tus propósitos? No hay un juicio. Ni jurado. Solo la regla de Kal-El. Pero supongo que al final se volvió tu perdición, ¿o no? ¡Alguien viene! Todo fue una trampa. Y sabías que cuando yo escuchara que Slade había vuelto, vendría a buscar respuestas. Y a tiempo. Tienes el cristal de la consola. ¿Cómo? Somos hermanos de sangre, Kal-El. ¿Olvidaste cómo me sanaste con tu sangre en la Tierra? No somos hermanos. Te salvé porque era lo más indicado. No tenemos nada en común. Somos del mismo mundo. ¿En serio crees que tener poderes es la única cosa que te hace kriptoniano, no? Compartimos los instintos. Somos decididos. Resueltos y testarudos. No, nuestro destino era ser líderes. ¿Líderes? Eres un tirano que solo cree en sí mismo. ¿En quién debo depositar mi fe, eh? Ambos sabemos que confiar en otros es un riesgo calculado al que un kriptoniano no está dispuesto. Fácilmente podemos engañar a la gente cercana a nosotros, ¿no? Pero no podemos apoyarnos en nadie.